Señor primer ministro, me siento encantado de que usted se encuentre aquí hoy para hablar sobre cómo podemos hacer de esta gran relación sea aún más productiva en estos próximos años venideros. Cuando la economía de Italia es uno de los socios mayores de comercio estadounidense, muchas personas que no lo conocen, ambos queremos una relación de comercio que sea balanceada, recíproca. Me encanta que sea recíproca porque les puedo decir que no tenemos muchas relaciones comerciales recíprocas, aunque pronto lo tendremos, y justo, beneficiando a ambos países para poder trabajar juntos para lograr ese resultado, y eso ha de ocurrir. Al reafirmar nosotros nuestro apoyo por estas instituciones históricas, también tenemos que reafirmar los requisitos de que todos tienen que pagar su participación plena y justa por el costo de la defensa. Juntos podemos abordar muchos desafíos, incluyendo Dios, dos que grandemente afectan a nuestros países, esos de migraciones de gran escala y el contrabando internacional. Manteniendo fronteras fuertes es un componente vital de cualquier política de seguridad y un abordamiento responsable a los refugiados. Es uno que busca la devolución eventual de los refugiados a sus países natales para que ellos puedan ayudar a reconstruir su propia nación. Italia está convencida de su compromiso estratégico a favor de la relación transatlántica. También nosotros hemos hablado sobre los compromisos de la OTAN y los objetivos que fueron identificados en el 2014 y los compromisos sobre gastos militares y la contribución que cada país tiene que hacer hacia la seguridad matrimonial. En nuestro duelo por parte de nuestro país al pueblo de Francia de nuevo, está acabado de ocurrir de nuevo, lo acabo de ver cuando yo entraba a casa, algo horrible. Quiero decir que es algo muy, muy horrible lo que está ocurriendo en el mundo hoy día y tal parece como si fuese otro ataque terrorista. ¿Qué podemos decir? Nunca termina. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar vigilantes y desde hace mucho tiempo que lo digo. Permítame decir lo mismo que dijo el presidente Trump con respecto a lo que ocurrió en París. Estas son palabras de pésame al pueblo francés. Este es un momento muy delicado para ellos, tres días justamente antes de la elección.